No, no, sí. Ok. Curiosamente me pusieron a SRK y a Mezza una vez, en dos batallas, y me noté más suelto, ¿sabes? Quizás porque sabía que me iban a poner a Mezza, ¿sabes? De hecho, yo elegí a Mezza ese día y trucaron el cuadrante. Y se lo damos en tres, dos, uno, tiempo. Estoy metido entre guerras cúnicas, dentro de mi estatua veo una mecha única. Tienes la tenacidad de lo verdad, la verdad es que lo verás ya se verá. No verás nada tras la calma, estoy viviendo el bar en calma. No ver esos escritos tras mi alma, la conciencia tras el karma. La conciencia tras el karma, el karma tras mi lengua. Karman, todo sucio, pocos pillan mi aura. Y mi aura es como la del dios, fuego fatuo. Viva lo que digo, siento lo que digo, pero si lo siento solo sé mentirlo. Desmiento lo que digo, mi coherencia es inteligencia, poco a poco solo va subiendo. Pues si subes recuerda que luego bajas, que es las bases del bombo y caja. Luego no sabes por qué te relajas y estás en tu cuarto matándote a pajas, viendo cómo se rebaja ese tiempo. A veces se busca entre momentos, son plasmos que se encuentras tras ese lienzo. Y tú te pierdes porque tan solo formas parte de falsos conversos. Me pierdo pa' encontrarme o me encuentro pa' perderme. Ideologías que no pueden considerarse. Una cosa es en cama, bajas en mi cuarto, mamadas en la suya. Pocos pillan lo que digo, si no pillan lo que digo, que me chupen la polla. En eso se basa todo lo que subo. Y subo mierda, así que calla. Pues cuidado con la mierda que te acabas está comiendo, hasta que no sepas ni que te guarda por dentro. Hasta que no sepas cuál es tu conocimiento. Y entonces se te cierran los cimientos. No queda nada tras datos del alma. No queda nada para todos esos torpes. Un día soñé con ser un mediocre, pero eso me hizo ser mucho más hombre. Me hizo ser mucho más hombre. Me hizo hombre mi madre por su cobre o por lo que quiso cobrarme. No me cobró o por lo menos la vida quiso aceptarla. No, desde luego. Esa es la respuesta que pocos saben. La respuesta dices que al torpe no le queda nada. Lo único que te queda al torpe es solo la piedra. La respuesta se encuentra tras mis versos. No lo plasmo porque no lo veo bajo ese lienzo. Luego me busco en mí mismo y veo un tormento hasta que me acabas arrastrando el mar adentro. Y cuando no queda nada yo le veo. Nos miramos a los ojos cual perseo. A veces nos miramos, a veces nos tenemos, pero dentro de tu alma veo algo feo. ¿Ves algo feo? No quiere ver la tuya enfrente de tu espejo. Todos somos sucios, pero ninguno quiere aguantar a su ducha por su mal aliento. Yo aguanto a la mía porque el agua corre. Es lo único que me vale como tormento. La tormenta, después de la tormenta llega la calma y después del alma llega su mirada. ¡Tiempo! ¡Un aplauso, venga! Jurado, tres, dos, uno. Jurado, se lo damos en tres. Espera, espera, espera. Hay paciencia. Vale, 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 vale. Se lo damos en tres, dos, uno. ¡Se lo lleva Saiba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!